que tal mis amigos de boxeo maravilla y el blaboncito de boxeo maravilla se dirige a inglaterra porque el chiquito bracamonte quiere ser gigante en tierras enemigas y nos dice juan me llamaron ayer pensando y especulando que yo no estoy preparado dado que hace poquito que pelé se van a llevar una sorpresa porque estoy muy preparado y aparte voy a finalizar todo muy rápido porque le voy a ganar por nocau así que este 30 de julio todo hacerle el aguante al muchacho de las cumbres que es un verdadero trotamundos del boxeo es anduvo por todos lados y siempre con rivales de nivel se presentó en rusia se presentó en inglaterra se presentó en nigeria en francia y siempre dando espectáculo y siempre teniendo su momento en la pelea con quien se va a enfrentar dice usted con este señor el olímpico de fraser clare medalla de bronce en tokyo 2020 y nos dice el chiquito que ya lo tiene estudiado y un muchacho de trabajar con la guardia semi desmayada y que ahí va a implementar su velocidad de mano para hacer mella en el físico de este inglés que como se ve en las imágenes su único rival fue este shake darnell ex peleador del boxeo sin guantes bueno ese mismo que luego hizo siete peleas y las perdió todas así que bracamonte va por nocau